El Ayuntamiento ha contribuido a este proyecto con una parcela de cerca de 16.000 metros cuadrados en Los Camachos en una zona que estará dotada de más equipamientos que sirvan para atraer empresas. Hoy nos van a presentar el proyecto arquitectónico, un gran edificio ideado para poner los mejores medios a disposición de la enseñanza de calidad, con aulas teóricas, grandes espacios para las prácticas, por supuesto también de los futuros profesionales de nuestras nuevas industrias. Hablamos de cerca de 30 especialidades diferentes dentro de la formación que evidentemente va a revolucionar el ritmo de la evolución tecnológica y de las necesidades de las empresas y que será flexible. Debe ser flexible para atender esa demanda a la carta. Es sin duda alguna una demostración de éxito y ese éxito se trae hoy a Cartagena que es, vuelvo a repetirlo, una zona que debemos de trabajar en su logística, debemos de trabajar también en esa ZAL tan importante declarándola al proyecto estratégico regional para que tenga visos de prosperidad, si no, la ZAL no verá la prosperidad y lógicamente trabajar para que el gorguel sea una realidad. Y es muy importante que esta presentación además se haga aquí, en Cartagena, en una comarca que es estratégica para la industria de la región de Murcia, sino solo en el Valle de Escombreras. Todos pensamos siempre en el Valle de Escombreras, que de luego es una punta de lanza no solo en actividad industrial, sino en nuevas tecnologías, en innovación, en ese plan de hidrógeno verde que va a tener la planta más avanzada de este país, o la nueva planta de biocombustibles. Pero bueno, nos movemos y vemos cómo desde Cartagena se fabrica el submarino más avanzado que en estos momentos se puede hacer. Tenemos empresas, que esto lo aprendí estando en Madrid, que desde Cartagena desarrollan piezas, partes de satélites que tenemos en estos momentos orbitando, o piezas que son fundamentales en los grandes telescopios que hay distribuidos por todo el mundo, o en las grandes cámaras de vacío que nos permiten avanzar en el conocimiento, avanzar en la ciencia. Y que todo esto sucede en Cartagena. Y que mandamos un mensaje claro a la sociedad de la región de Murcia de que somos capaces de unirnos, toda esa sociedad civil, político, gobierno regional, el Ayuntamiento de Cartagena, la comunidad autónoma, las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para enfrentar proyectos transformadores para la región de Murcia, como es este centro de capacitación, en beneficio directo a los ciudadanos.